Ahora sí que discutimos en estos martes, no sé si se lo ve, y qué bonito, porque se ve que, y es la primera hora que queda hoy en esta ocasión, aunque siempre hay una sorpresa que viene sacada clarita de la mano a la mano, y le damos un abrazo suave, la verdad es que son unas caras, y qué bonito, ¿verdad? Pues están escuchando este programa de los buenos compañeros que vi con la verdad, don Terrico Ricardo, don Terrico Rosa, y ese señor, es el autónico del cual precisamente el sistema, el señor este, comenta que, pues, para que se estuvo triste a veces, un amigo, en una presentación, y dice, oye, no te agradezco la propuesta de esta canción, y pues sí, claro que sí, y hasta allá después al final, el autor de la persona que era autónico, el autor de la persona que era autónomo, se ve que era más eficaz de todas las lágrimas, y pues es muy importante, con el paso del tiempo, vamos a encuentros, vamos a los diferentes lugares, en donde nos reunimos, con los que nos gusta, la música, y la danza tradicional, y pues es muy importante, porque uno de los que se conoce, muchas personalidades, y muchos mil clientes contigo, pero me doy cuenta que, sin querer queriendo, pues, he conocido a muchos de ellos, a muchos de los sapoteos, por ejemplo, es una forma de la propuesta que va a dar, a la mente de su encuentro, nacional, de países nacionales, y los ochentos sapoteos, y a veces, porque van a ser, ese, 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 pues, premio, ¿verdad? También, el maestro Nicolás, que va a dar, a veces, 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 una personalidad, una persona, así que, dedicado, precisamente, a hacer, de las músicas, que ya sus tierras están, en vez de desaparecer, y bueno, pues, quiero decir, todos esos músicos que aparecen por aquí, por ejemplo, Rolaos, tengo la oportunidad de, conmigo, muchos años con él, y es, Rolaos, ahora sí que, de la región, se hicieron varios reconocimientos, tanto, estatales, los políticos organizados, estatales, regionales, nacionales, incluso México, también se le hizo, tenemos conocimientos, y así como hay, tantos, tantos músicos, que, pues, de alguna manera, todavía siguen vigentes, y es bonito, o incluso, pero, yo, esto de la música, es de tiempo, porque, yo me he dado cuenta, que la mayoría, pues, ya muere de mucha nada, hace aproximadamente, dos o tres años, la misma niña, que se fue acá, en la mitad de la mañana, donde era, ellos, abatón, y acá, en la calle, murió, como decía, con cuatro años, y como él, pues, otra persona, personalidad, la edad que va, va conociendo a lo largo, de las grandes entrevistas, como Alejandro, Alejandro Martínez de la Rosa, es un joven, muy entusiasta, a veces, y a veces, de este, yo lo voy a conocer, en un espacio, por allá, en la mitad, en nuestros formadores, de músicos profesionales, y es un joven, muy dedicado, precisamente, a eso, que es, la música tradicional, y puede recordar, también, que, doctora, comentó, que, las tarimas, con eso, los estudios, publicar, las tarimas, yo recuerdo, de un cronista, de aquel, de Colima, de hace muchos años, que, que comentaba, precisamente, eso, e incluso, fue, con el reviso civil, de cargo, de muchas pasas, él comentaba, que aquí, Colima, también, había esa tradición, en las fiestas, haciendo, una primera, en el reviso, y, le ponían, a mano, los cándanos, sonando, y encima, guardaba, y sobre, y zapateaba, también, comentaba, que, uno de los hombres, era para, llevar, a la novia, ya cuando estaba, prácticamente, pedida, llevarla, para hacer, un nuevo, y luego, de lo que quizás, fue para, la novia, con la sala, una de las nueve, y se empezaron a pasear, a la novia, contando, un burrito, y el topo, pues, bajaron un burrito, y el burrito, vamos hablando, con cigarros, con poche, nada, un montón, un plato, fruta, y, 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 en ese tipo, de los eventos, y, va a tocar, el sol del canario, que, no hay que incluirlo, no hay que mucho, eso, que no hay que encontrar, alguna, que se utilizaba, para la saca, y también, se casaban, que iban, de la iglesia, a la iglesia, y, bueno, podemos seguir hablando, aquí, muchos comentarios, algunos, inclusive, chuchos, también, de suscriptos, de las personas, como, Silvio, Maronero, que fue, de una vez, por acá, en el Corinto, de Calisco, que se fue, a México, y, pues, fue todo un sufrimiento, llegar, y, después, y, de la iglesia, que en el, no, nada, para que son, las, cajitas, muy, por más, el otro, en el Coro, es, el Corinto, fue acabado, pero, porque, la ciudad, ni siquiera, así, pues, se fue, por muchos años, estuvo, hay muchos años, yo, conmigo, de hacer, conocer, los hijos, de los Santos, de los Morecos, que, hay, conmigo, y, de, el evento, de, marietos, tradicionales, hoy, pero bueno, formó Mario Mariachis, pero comenzó como Mario XIII, con dos violines, una violeta, según por lo que leí para aquí el coronel Joaquín, mi sobrino, que ese señor se había despachado a un cristiano, que estuvo en las hijas de Marías, y ya cuando se regresó en una etapa de las autoridades a la masa, es que me dio por allí un atomo como en la arma de un soldado, para que no me hicieran nada, pues eso, yo estaba en el corte de él. Y bueno, esto de la universidad, que uno se llama Don Julio, que tiene el coronavista, un gran amigo, que al igual que el fin se dijo, no se encarga de echar a perder dinero, es que se van a perder la verdad, y quién cree, se atreve y llega a ser bueno. Han pasado muchas generaciones, y ya había todas mis propuestas aquí en el coronel Joaquín, pues, cuando yo empecé a regresar en el coronel Joaquín a trabajar, pues me di cuenta como había muchos, todavía hay muchos, personas de edad, pero todavía hay que conocer al chichillo, al pío, y ahora me echaron de vivir en el coronel Joaquín, se va a tomar un desechible, ese chichillo, estaba en la generativa, estaba en el nombre del señor, y, pues, por ese señor, él tuvo también, bueno, como, cuando hubieron muchos músicos, había quedado en los mejores pareches, como por ejemplo el señor Ica, que podía llegar conmigo, en la universidad, y ese pareche, que vea, por eso siempre se vestía, cuando se hace polinó, le manda, y así estaba, y así estaba, va a descansar con Nicolán Vélez, en un canal de chichillo, aquí en Bolívar, comentaba que antes, los músicos de María del Chico, iban por la calle, y les llamaban los Lucas, ¿quiénes eran los Lucas? Aquellos que poco enseñaban, venían sus cachetones, pero aún así, iban a tenerse en casa, aportando sus servicios, y, pues, ya que era la cuestión del coronel Joaquín, sentarse afuera de la casa, en el jamal, se siente descanso, en el chaleo, o a ser la madre y al medio de la abuelo, o de la vida, 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 o de la vida. Y compartiendo con sus compañeras, con un amigo músico, y con músicos acá también, amigo Ramón y sus compañeros, son gente que, pues, están pareciendo lo que realmente nos gusta, y yo siempre me he dicho, cuando tú haces lo que le gusta, y no le paga, pues es fácil, la tiene ganada. Podemos hablar también, de un amigo que como, también por acá, desde ti, ese amigo estuvo, en aquel pico de la iglesia, según eso, se fue a México, a probar suerte, es un cantante, y como, el cual, el grupo de Zapatero, y al lado, pues, también, pues, se quiera, que no nos hizo un amigo, siempre arrancamos a mí, uno que otro besito, y ojalá que una vez, ustedes pudieran recibir esos encuentros también, de Malesa, 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 y se hacen las gracias en el goliado, y, de Malesa, de Malesa, a veces, uno le sale aquí, porque el público de Don Macar, y el campo de goliado, es porque ustedes, especiales, no creo que son los que nos gustan, pero ponerse al pie, a la gente que va de goliado, que daño. ¿Ustedes saben que el de goliado es el mejor que tiene un incidente? Ahora recuerden que Lucidia estaba hablando, cuantos estados, pero también hay otros que se han añadido, donde se escuchan los mariachis, sobre todo donde se escuchan muchos mariachis tradicionales. Olímpas también son maravillosos, y Michoacán ahora también, pues en el nuevo estado de México. Llevamos a ver en ese momento que les digo, músicos tradicionales que vienen en la calle de Chihuahua, que vienen de Guajara, que vienen de Camaulipas, o sea, quieren que el grupo a ver, les ha caído a ver, y hay otro grupo a ustedes que presentemos los hombres que casi nadie conoce. Y yo lo mismo, porque tenía que encontrar con hombres que jamás destruida, imaginaste que existiera. ¿Sabrán ustedes que el mariachis integró su trompeta, gracias a un empresario que le avisa, que también va a estancia, con el mío Azcala? No me dijo un mariachis por tratar de un hombre de una trompeta, ver qué, cómo se oye. Y así fue como en el mío, si no se veía que hayan tenido, pues se dio paso a la trompeta. Y yo he levantado, cuando me preguntan, que yo vi, porque el mariachis casi no, nunca era. Y les he hecho trompeta para presentaciones. Él se dice que yo vi, porque se ha hecho la trompeta. Por todo el respeto, digo, la trompeta es un mariachis para secar a las hojas. Que un muchachista se mata con puro instrumento de su cuerpo. Y bueno, pues con esto, digo gracias, gracias por ser la licenciada. Vamos a tener un mariachis que nos toquen. ¿Sabrán ustedes que le traen un mariachis, por favor? Gracias.